Creo que no le ha gustado que le dieran una moneda Vale, vale, toma Algo bueno, un arma O un super cofre A ver que hay aquí Para Rabbit Luigi Girasol, has encontrado un objeto que de momento no podemos usar Volvemos un poco atrás para conseguir las monedas estas que estaban aquí ¿Te creías que se me iban a olvidar? No, 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 hombre Todas para mí Todas ¿Y esto qué? ¿Se mueve? Vale, aún no he aprendido a hacer eso Madre mía, madre mía Esto es como un Pokémon, ¿no? Cuando le tienes que enseñar fuerza al Pokémon para que pueda mover las piedras enormes, ¿no? Lo mismo Me da que Vipo va a aprender... Va a aprender fuerza Bien, por aquí no podemos continuar Así que tenemos que ir por aquí Bien, a ver... Por allí, por aquí... Veamos qué hay aquí Vale, creo que de momento no Aquí también es fuerza Así que no, no podemos hacer nada Anda, mira, hay dos Rabbits ahí ¿Qué guay? Dios, parece un parque de... un parque acuático, ¿no? ¡Hombre, Toad, ¿qué fue? Mario, menos mal que estás aquí Eres el primer amigo que veo desde que el reino champiñón se convirtió en esto En este Desastre Y llegas justo a tiempo No consigo encontrar a Toadette Todo gracias a los cambios provocados por esas extrañas tuberías que nuestros amigos Rabbits llevaron a tu mundo Parece que sabéis lo que hacéis Más o menos Podríais ayudarme a encontrarla Por favor Vale Pero vas a ver De primera mano Lo molestas que son estas tuberías Bien, por aquí no Puede Pero mola muchísimo Bah, cállate Bueno, nos vamos a meter en la tubería Ya nos habíamos metido antes en tubería Y Toadette viene con nosotros, ¿eh? Dios, madre mía Nos estamos recorriendo el parque entero Vale, hop Toad ¿Por dónde quieres ir? Supongo que quiere ir por ahí Pero nosotros vamos a ir por el camino secundario Porque hay monedas Y un nuevo... ¿Y a dónde vamos? Vale ¡Goo! ¡Hostia, que me he dejado una! ¡Madre mía! Pues bien, empezamos ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Estoy empanado, ¿eh? Nada, que me da tiempo Me da tiempo ¡Uuuuuh! Todas Perfecto Perfecto Muy bien Llevamos un nuevo objeto Que no podemos usar Ah, es como el de antes, ¿no? Nueva arma desbloqueada ¡Turbina! Has encontrado un nuevo objeto Tal Y que cual Pero esta vez es para Luigi 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 no Para Rabbids Luigi Vale, pues entonces Mira, ya desapareció Podemos volver Y pillar la tubería Esta de aquí Bien Aquí hay un símbolo de De un conejo boss ¿Cómo va el asunto? Mmm, mira la G Parece que la hemos Encontrado Muy fácilmente Pero el símbolo El símbolo aquel Me da un poquito mal rollo ¡Guasa! ¡Guasa! ¡Tadete! Menos mal que estás bien Ah, yo estoy bien Pero me preocupa La princesa Peach Mario, ¿puedes volver Al castillo de Peach Para asegurarte De que va todo bien? ¡No! Debemos encontrar A Spawn No, Spawny Antes de que... ¿Nuevo mensaje? ¡Otro mensaje! Enhorabuena por llegar Tan lejos Un sabio dijo una vez Si tuviera tres horas Para talar un árbol Dos las emplearía En afilar el hacha ¿Yes? Así que os animo A regresar al castillo De la princesa Peach Y a hacer exactamente eso Prepararos para la batalla Sí, vale Me parece genial Pero, ¿cómo? Tal vez te preguntes ¿Cómo? Mientras leías Este correo Me he dedicado A actualizar tu sistema operativo Ahora tienes un sistema De transporte Con GPS Llamado Exploin El nombre no es definitivo En cualquier caso Actívalo Y volverás con tus amigos Al castillo De la princesa Peach Rápidamente Firmado Tu mayor fan Pues si es verdad Es una pasada Creo que voy a probar Vale Y estos que vayan caminando Y eso Parece que Por aquí Han estado los Rabbids Molestando un poquillo Mario Menos mal Que estás bien Cómo me alegro Ya te habrás dado cuenta Pero El reino champiñón Ha quedado destrozado Tienes que hacer algo Mario ¿Quiénes son tus amigos? Si me permitís Alteza Yo soy Vipo Un asistente operativo De investigación Científica Autónomo E inteligente Ya veo Y Este Lo llamamos Rabi Luigi Y esta es Rabi Peach Me temo que Se toma muy en serio Lo de su disfraz ¿Qué? ¿Qué hay ahí? Y si Sus amigos También son Moviditos Como puedes ver Parece que Los Rabbids Que hemos liberado Del control Del megabug Megabug Ubisoft Ostias Han acabado aquí Y sin un solo Rasguño Eso es No paran de aparecer Sin más Como vosotros Están Vale Están arreglando Las cositas Pero mira Estos son dos viejos Estos de aquí Son dos viejos Mirando y criticando Tío Dios mío Qué guapo Ah sí Han estado Muy Ocupados Si podéis Os propongo Que echéis un vistazo A lo que han hecho Anda Creo que hay algo Que se llama Cuartel general Y luego está El museo Les encanta Coleccionar recuerdos Del reino champiñón Eso era un museo Venga Vamos a ver A qué se han estado Dedicando Vuestros primos Rabbids Ah vale Podemos Explorar Por aquí A ver Ese cuartel general Si podemos ya usar Nuestras armas Equiparnoslas O algo de eso Vale Selección de equipo Selección de arma Primero de equipo Solo tenemos a nuestros Tres personajes Pero podemos ver Que el líder es él ¿No? Y tiene 220 de vida 6 de Celdas Que puede caminar El acelerón Quita 20 Lleva un blaster 3 celdas En tubería ¿Vale? Y 6 celdas En salto ¿No? Todos más o menos Tienen Lo mismo Salvo Salvo Rabbit Luigi ¿No? Que quita más En acelerón Pero tiene Menos vida Que el resto Y tiene un Un Brow 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 Vamos a probar Las armas A ver Vale Aquí ya Empezamos a comprar Veamos Veamos Tenemos equipada Esta arma Muy bien Después tenemos Esta Que aumenta La probabilidad De rebotar Y aumenta El daño El daño De rebotar O sea Es distinto Y aquí tenemos Daño de miel Probabilidad de miel Y contra los sigis Aumenta un 20% Vale Vale Tenemos Vale Entonces cuando encontramos Los tesoros Desbloquean las armas Pero hay que comprarlas ¿No? Vale Pues De momento Probamos a comprar Esta ¿No? Que no sé Es la primera que tenemos Equipa el arma Equipa el arma Cambiamos de personaje Ah Encima es distinto Vale Muy bien No me lo puedo permitir Y por supuesto Tampoco Madre mía Yo pensaba que tenía dinero Joder Daño de empujar Y daño de quemar Y contra los saltarines Un 30% Vale 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 Saltarines Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Ya vamos aprendiendo Poco a poco Cómo va el asunto Tenemos una nueva arma Una Tenemos que seguir ahorrando Para Ir comprando Uy Por aquí se puede ir Primero vamos al museo ¿No? A ver qué hay en el museo Que encima Encima tiene Tiene un pegoste verde ¿No? En uno de los Telescopios de esos Uno de 28 Ah Vale Mundo de hojas Vale Esto es lo que pillamos antes Oye pues se ve muy bonito Está guay Música Nada Modelos 3D ¿Really? Yo pensaba que habíamos Desbloqueado cosas Importantes Y no Eran 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 Modelos 3D Y cartas Del tarot Cartas del tarot No tenemos ninguna Pero bueno Algún día conseguiremos Alguna Anda Mirad eso Dios Pedazo cañón Estos rabbits Tan astutos Han creado un cañón Que nos lanzará de vuelta A los jardines antiguos Genial Ya que nuestro Misterioso ayudante Me ha dado el poder De transportarnos Al castillo de Peach Y los cañones Pueden mandarnos De vuelta Se ha añadido Al menú de pausa La opción de regresar Al castillo de la princesa Peach En cualquier momento Claro Así podemos Regresar Para Para Mejorar Nuestros personajes Cambiar de personajes Y por curiosidad Dios mío Me tengo que acercar A los viejos estos Que estaban aquí A ver A ver si están No están Oh Fuck Supongo que tendremos Que seguir avanzando En la historia Para Que vengan más rabbits Para que terminen Las obras Me imagino Lo que han hecho Los rabbits Hasta ahora No es que sea Para tirar cohetes Espero que este proyecto Sea más Constructivo Wow Wow A ver Por aquí Esta valla No se mueve Habrá que encontrar Otra forma De ir A esta parte Del jardín Y aquí Un caparazón De pinchos Fosilizado Tenemos que descubrir Cómo restaurarlo Y pasarnos El resto de la vida Esquivándolo Ah vale Bien A ver Aquí salía otro No Vale Nos metemos En esta tubería A ver A dónde nos llevo Al otro lado Del castillo Vale Aquí están También Continuando Con otras obras Esto me mandará Me manda ahí Un sitio Donde hay monedas Vale Aquí Aquí Hay música Esta es la parte Donde Música Me da mal rollo Por ahí De momento No tenemos Que ir A ver Que hay por aquí Ahora cojo El cofre No os preocupéis Interesante Interesante Hemos conseguido Dar la vuelta A ver si podemos Muy bien Ya hemos abierto Esto Y bueno Esta zona de lava No parece muy amigable Así que Dejémosla Por ahí pendiente Nuestro objetivo Ahora es volver A los jardines Antiguos Como nos han dicho Y esta zona De música Y la zona De lava Pues ya la Exploraremos Más adelante Me imagino O a lo mejor Es algo secundario No sé La verdad No sé Cofre 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 Por aquí A ver Que nos sale No hombre Un modelo 3D No No Dinero Dame dinero Ojalá pudiera vender Los modelos 3D Esto Por dinero Bien Pues vamos Directos Anda ves Mira Por aquí también Se puede ir Hay muchas cosas Que explorar Por esta zona La lavadora Todavía la tienen ahí A medio A medio hacer A ver que dicen Si el megabujo No hubiera dañado La lavadora Y la máquina En el tiempo De los rabbits Me iría de viaje A la Francia Del barroco Por la cara Bien Vale Pues ya hemos Explorado Entre comillas Todo Así que Nos volvemos Al mundo 1 Jardines antiguos Seguramente Los otros También son mundos Pero primero Tenemos que terminar El 1 Evidentemente Para Que se nos Desbloqueen Los otros Y a ver Cuando aprendemos Fuerza Que todavía No aprendemos Fuerza Esto que Bueno Vamos a ver Ok Pillamos moneda Pillamos moneda 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 Muy bien Un nuevo cofre Esto Esto si Tiene un arma Seguro Pero Bueno Hay que pagar Así que Estamos en las mismas Ahí está A ver De quien es Es un blaster Anda Pero mira Es para Mario Igual que Van Gogh Los rabbits Practican su arte Rindiéndose A homenajes Atormentadores Muy bien Vayamos otra vez Por aquí A pillar El otro cofre Ah no No puedo Coger el cofre Tengo que Claro Empujar esto Y tirarlo al agua Para usarlo De puente Y así podemos Pillar el cofre Pero todavía No tenemos fuerza Algún día Amigos Algún día Bien Estamos de vuelta A ver si me ubico Yo un poco Sí Vale Aquí es donde Dejamos a Toad ¿No? Y la muchacha Que ya se fueron No me han esperado Muy amables Muy amables Oye Y se ve todo Muy amplio ¿No? Es muy grande Este mundo Todavía nos queda Bastante Para completarlo ¿No? Esa es la sensación Que da Aquí está El tercer capítulo Peligro Desde las alturas Por aquí Batalla Este ¿Este quién es? Un saltarín ¿No? Sí, sí, sí Mira Tiene eso Para rebotar Son saltarines Joder Se le da Muy bien Hopper Patanes saltando En equipo ¡Hostia! Vale Consiguieron rescatarlo Qué cachondos Tío Rayos Más enemigos Saltarines Un salto de equipo Vendrá que ni pintado Usadlo para obtener ventaja No Están lejos Vale Creo que podemos ponernos arriba Y pillar ventaja táctica ¿Qué es esto? Nuestro simpatizante Me envía una actualización del sistema A partir de ahora Antes de que empiece la batalla Podrás decidir Si te lanzas de cabeza al combate O si te tomas un tiempo Para planear Una estrategia Con esta nueva aplicación Llamada Tacticam Pruébala La X Llega aquí ¿No? Sí, aquí Sí, sí Me gusta Me gusta Me gusta Yo creo que podemos No puedo mover Vale la cámara Yo creo que si nos ubicamos En estas posiciones elevadas Evidentemente necesitamos A un compañero Por ejemplo Aquí en el centro ¿No? Y desde el centro Que peguen un brincazo aquí Los otros dos Y tenemos una ventaja táctica Interesante ¿No? Habrá que ver si Al estar en zona elevada Hay más probabilidad De darle a estos Que están cubiertos ¿No? Anda mira Te ponen toda la información 90 de vida Chaval Muy bien 35 de daño 30 Vale A luchar Let's go Bitches Espérate Un segundo Vale Quiero a A Luigi A Rabbit Luigi Aquí debajo Y que los otros suban O sea Y que le pegue un pepinazo a ese Hombre Por supuesto Muy bien Ya está a punto de palmarla Usamos a Rabbit Luigi Para subirnos aquí de arriba Vale Hop Hombre Creo que estamos muy lejos A lo mejor para disparar A los que están Si no A los saltarines Eso no puede motarle Pero si que le Le puede motar a este ¿No? Aquí es donde vemos ¿No? 33 46 Y 55 De rebote A lo mejor Pero hay un 10% A lo mejor es como un golpe crítico ¿No? Hay un 10% de probabilidades De infligir 55 55 extra de daño Me imagino Ya tenemos a otro empleado A otro esclavo Vale Vamos a subir En todas formas Para cubrirnos bien Y vamos a ver Que van a ser estos Me imagino que acercarse ¿No? No podemos darles Están muy lejos Así que Turno de enemigo Pegan un buen brinco 0% Perfecto Aún así lo intentó ¿Sabes? A pesar de no tener Posibilidad ninguna También intenta Madre mía Creo que hay un poquito De bullying por aquí 50% 50% Bueno Si le pego aquí ¿Me da para volver? ¿Aquí? Sí Vale Me parece Joder Y sería un 50% Bueno No importa Es aceptable Vamos a ver Si tenemos suerte Muy bien Muy bien Muy bien Enorme 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 Vale Aquí El pobre hombre Este no No puede No puede Así que Vamos a usar directamente El ataque ¿No? A ver A ver A ver Si tenemos suerte Bien 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 Madre mía Parece que Tenemos la suerte A nuestro favor Hoy No me voy a acercar más No me voy a acercar más Voy a usar a Mario Y como no puedo llegar Hasta aquel Le voy a pegar un empujón a este Y me voy a cubrir Aquí Hostia la moneda aquella Vale Y ahora A ver si No 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 Vuelveme Vuelveme a este Atácame A este ¿No? Venga A ver si conseguimos eliminarlo Muy bien Madre mía 3 de 3 3 de 3 Esto es como Las preguntas Verdadero y falso ¿No? En un examen Prueba suerte ¿No? Verdadero, falso Pruebas Vamos a ver Que hacen los saltarines Prueba suerte Y el cabrón acertó Era verdadera La respuesta Este se acerca Y seguro que prueba suerte También Con pitch Madre mía Ahora parece que el bullying Va a pitch Bien Cambiamos de PG Elegimos a pitch Voy a intentar pegarle un empujón Y volvemos aquí Creo que desde aquí Tengo un 100% ¿No? De darle Y desde aquí también ¿No? Pues desde aquí Toma cabrón Está guay tío Porque No es el típico juego De estrategia normal ¿No? Aquí puedes ir Al enemigo ¿No? Te acercas Le haces una entrada De FIFA Street De Oliver y Benji ¿No? Y después Te alejas Para atacar Para volver a atacar ¿Sabes? Le da dinamismo Le da dinamismo al juego La atacamos Y nos colocamos aquí Con un 100% De probabilidades De darle al tío del fondo Para eliminarlo definitivamente No Vamos a por este Y nos lo cargamos ya ¡Oh! ¡Qué guapo! Ya sabemos De qué va a rebotar Tío ¡Qué pasada! ¡Wow! Nos acercamos En realidad No puedo cancelar Lo que acabo de hacer ¿Verdad? ¡Mierda! No tenía que haber hecho eso Encima para fallar ¡Mierda! Retrocede Como un cobarde Y prueba suerte Con Peach Y vuelve a fallar Muy bien Muy bien Muy bien Vale Entonces Ahora veo que no llegamos aquí Voy a pillar moneda Y un brinquito aquí guapo Nos ubicamos aquí Muchas gracias Mario Amigo mío ¡Fenómeno! Y le atacamos ¡Pam! Muy bien Peach tampoco llega Para hacerle una entrada De De FIFA Street Pero Nos ubicamos bien Para hacerle un 100% El chaval este está ya Muerto A ver Mario tampoco llega Para hacerle un Un ataque De FIFA Street Pero Nos ponemos aquí Al lado de él Cara a cara Para que nos vea Cómo lo eliminamos Oye Sayonara baby Otro empleado más Otro esclavo Para nuestro reino Champiñón Perfecto Muy bien Me está gustando Me está gustando bastante el juego Bien 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 A ver A dónde vamos Por ahora Por ahora Por aquí Por aquí Y otra batalla No nos dan Por aquí Pero qué coño Pobrecillo La parte buena Es que el trasero Le habrá quedado Como una patina Sí Sí Eso es lo bueno Alcanza la zona Muerto Cuidado Esta zona parece tranquila Pero mis sensores detectan La presencia de muchísimos Enemigos escondidos Es imposible Vencerlos a todos Concentrémonos O centrémonos En llegar En llegar a la zona segura Al final del campo de batalla Mientras uno de nosotros Llegue a la zona Segura Habremos ganado Está guay Vale Vamos a mirar un poco A ver Aquí podemos atajar Y venir aquí Una zona que está Muy bien Porque Hay zona donde cubrirse Bastante Y cogemos el tubito Y llegamos aquí De frente Creo que no O sea No es nada recomendable Es una locura total Así que vamos a optar Por ir por Por la derecha Vale A luchar Sí Comenzamos Muy bien A ver Mario llega hasta aquí Y desde aquí Puedo atacar Al menos para ir Molestándoles A ver si conseguimos Hacer de rebote Yo ataca a ese Vale Yo juraría que había apuntado Al otro Pero bueno No importa No llegamos a la tubería Pero Pues me he quedado aquí No, no, no Me he quedado Me he quedado por aquí Por si acaso Que los pimpollos estos Me ataquen A ver si puedo atacarle No, están muy lejos Están muy lejos No puedo atacar Vale Entonces pasamos a Peach Peach Pues tampoco llega La vamos a dejar por aquí Y a ver si Yo creo que el alcance Sí, ¿no? Sí le da No Está al límite Vale Una pena Pensaba que sí llegaba Retroceden Se quedan ahí Vamos a poner cámara rápida Uh, probó suerte Y acertó, ¿eh? Ostris Asuman la cabecilla ¿Eh? Qué simpáticos los conejos Vale Creo que ya podemos ir por aquí Sí Voy a usar a Peach Y me pongo por aquí Desde aquí tengo 0% De probabilidades De darle Así que No importa Si yo no les puedo dar Ellos tampoco me pueden dar Nos ponemos ahí No me voy a molestar En atacar Pero en cambio A este A este sí En teoría no haría falta Atacarle Pero Bueno, sí Voy a pasar de él A ver si me pongo por aquí Les puedo Atacar desde ahí Tenemos que llegar a la zona ¿No? A la zona segura No hace falta que nos Pongamos ahí a atacar Como locos A este lo eliminamos ¡Pam! ¡Venga ya de rebote! ¡Venga ya, tío! En serio Nos hemos marcado Dos de rebote A tíos que ya iban a morir Qué pena, ¿no? Vale Le pegamos un brinquillo Y nos ponemos aquí Y nos marcamos un 100% también De momento la cosa Está saliendo Macanuda Macanuda Y ella pues Que no No ataque No hace falta Aparecen los enemigos nuevos Proba la suerte Y acertó Acertó Este hombre retrocede Y prueba suerte Y acertó Acertó también Madre mía Parece que hoy Es el día de la suerte De todo el mundo No solo el mío Y el bueno Otro Otro más Otro más Joder Vamos a ver este Con Mario Me cago en la leche Cuánta suerte Están teniendo ¿No? Bien Con Mario Pegamos un brinco Y nos colocamos Aquí no veo Me voy a poner aquí Aquí un 50-50 Y con otros Avanzo un poquito Más adelante Vale Este está Venga Probamos suerte Venga 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 Bien Bien Hombre Hombre Que todo el mundo Estaba acertando También tenía que acertar yo Vale Con No Con Luigi Que es el más Retrasado Es el más retrasado En posición No que sea tonto Lo ponemos Aquí Aquí está bien Ya estamos a punto de llegar Muy bien A él Evidentemente Y Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Toca Mario Toca Mario 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 Saltito Lo colocamos aquí Y a ver si Mario también tiene suerte Y conseguimos eliminar A uno más Necesitamos mucha suerte Quitarle más de Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Rebote 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 Rebota 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 En tu culo Explota Por fin Nos salió un rebote Bueno Positivo Si lo hicimos a un Rabbit Que no iba a morir Muy bien Dos fallos Dos fallos Vale Nos colamos Espérate Primero Peach Que la pobre No va a llegar Así que la ponemos aquí En plan En plan tal Te dejamos ahí Ubicada Vale No importa No necesitas atacar Yo me cuelo Y me cachis en la mar Que no llego Así que me quedo por aquí Y O por aquí Y creo que Atacar Atacar No puedo atacar a nadie Pero estoy ahí ubicado Creo que Vale Pero este Luigi Puede llegar Usándome a mi Como Como trampolín Ya está Planchado Llegamos A ver Aquí Aquí llegamos Aquí Venga Con que llegue uno Ganamos Ese era el trato Muy bien Cuatro de siete Perfecto Perfecto Y mira aquel Limpiéndose al culo Como los batteries japoneses Ahí de fondo Otro cien Y otro cien Muy bien Estamos ganando Lo máximo posible Ya podemos comprar un arma Tenemos que comprar un arma A ver Donde nos deja esto Vale Nos deja por aquí Me voy a meter Por aquí A ver que hay un cofre Un cofre estoy viendo A ver que contiene este cofre Música Vale Un objeto Para el museo Por allí también hay un cofre Que de momento no podemos acceder a él Tenemos que seguir por aquí Pero Vamos a ir ahora Al cuartel general Para pillar Nuevas armas Antes de comenzar El capítulo cuatro Vale Selección de armas Nosotros ya tenemos una Nueva Vamos a cambiar de personaje Pitch Daño de miel Probabilidad de miel A ver Este hombre Tenía este Tenía este Vale Vamos a comprarse la Pitch Equipa del arma Por supuesto Y ya está Volvemos Llega No 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 Gracias por ver el video.